Te voy a maquillar para el concierto de BTS. Te voy a poner este labial de fresa o de manzana. Ok, ¿de fresa? ¡Perfecto! A ver... Ahora te voy a poner esta sombrita. Ya te quedó bien bonita esa sombra. Ahora te voy a poner este maquillaje en polvo. Mira. ¿Cuál quieres? ¿Este cepillo o este? El que tú quieras. ¿El rosa? ¡Claro que sí! ¡Listo! ¿Qué perfume te pongo? ¿Este que es cítrico o este que es dulce? ¿Este? ¡Perfecto! ¡Lista! Quedaste súper bonita para tu concierto de BTS. ¡Ay, no sé qué hacer! ¿Cómo qué hago? ¡Ay, ok! Voy a poner un negocio. Decidí buscar algunas cosas en estos cajones y pensé que esto serviría. Y esto también. Y quizá esto, pero creo que me voy a llevar todo el cajón. Y por acá tengo algunas cosas. Esto puede servir, esto también. Y pues también esto. Entonces vamos a ver. Y por acá decidí poner algunos letreros que sean muy bonitos. Y me decidí poner ya mi uniforme para empezar. Y por acá otro letrero. ¡Listo! Y bueno, pues así quedó. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¿Qué te parece si te maquillo? Hoy te voy a maquillar con esta mermelada, ¿ok? Mira, te voy a poner un poco de mermelada. ¡Uh! Para que quedes bien, bien con mucho olor a fresa. Y te voy a poner un poquito de brillito labial, que es de manzana. Está súper rico. A ver, hazla así. ¡Te quedó bien bonito! A ver, yo también me voy a poner. ¡Mmm! Súper bonito. Ahora te voy a poner esta mermelada para que te dé más color. Mermelada de fresa. Mermelada de fresa. Mermelada de fresa. ¡Eh! ¡Qué es esta hermosa! Yo también me voy a poner para que seamos las dos. ¡Y listo! Ya quedamos súper bonitas. ¡Tu turu tu 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 tu! Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la papelería. Te voy a dar tu canasto. Ten. Dime, ¿qué vas a querer? Una acuarela. Claro que sí, tenemos acuarelas. ¿Qué más vas a querer? Una USB. USB. Ah, mira. Este es una goma. Y está muy buena. ¿Una coca? Y esta coca está súper padre porque mira, tiene unos clips. ¡Clips! Bueno, tiene clips. ¿Quieres esta pluma? Es una pluma de hamburguesa y está súper bonita. ¿Quieres una calculadora? Primera, sí, mira. Tenemos Casio Calculadora Casio ¿Quieres una calculadora Casio? Está en tendencia, ahorita la Casio Y sí, sería todo Te voy a entregar todo Te lo voy a poner en una bolsita Listo, te entrego todo aquí Te pongo tu bolsita Sí También tenemos estabilobos ¿Quieres una estabilobos? Ten Ok, pues serían... ¿Serían 300 pesos? Claro que sí Ok Perfecto Listo, te esperamos nuevamente Hoy vamos a abrir Destroza este diario Se ve súper divertido este libro Listo, vamos a ver qué tal Una, dos, tres Wow, vean Está súper bonito Y pues viene con esto Mi introducción Escribe tú mismo el número de página Creo que este es para empezar Y bueno amigos ¿Qué les parece si en el próximo video Hacemos el primer reto? Bueno pues Nos vemos Mientras yo Me voy a comer Esta hamburguesa Tan deliciosa Y nos vemos En el próximo video Bye Chau Chau Chau